bien amigos bienvenidos a otro vídeo más nos encontramos aquí en medio de la naturaleza como ya observaron amigos nos encontramos aquí miren qué chido que genial la vista cómo se mira el ambiente de este lugar bonito paisaje chicas si quieren pasen para este lado para que se vea todos los verdillos bien chido démosle agarren una vejiga cada una solo una no va a agarrar vejiga ahora el día de ahora vamos a hacer un juego el día de ahora vamos a coordinar después vaya de moler amigos un saludo para todos los que nos miran gracias por el apoyo bendiciones el día de ahora nos encontramos aquí debajo de esta gran sombra como pueden ver las verdillas que se mira verdad hay zacate árboles de mango frutales y pues un paisaje súper bonito amigo mírenme qué chido así que el día de ahora este vídeo se va a tratar de inflar la vejiga inflen todas las vejigas y como la tienen araceli a la cuenta de cuánto a la cuenta de 10 quiero que ya todas las vejigas están infladas 1 a mí me dan nervios démosle démosle inflamos las yo te voy a explicar a vos verón que vas a hacerlo después todas inflen la grandes más grandes más grandes más grandes más grandes más grandes vamos 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 porque te da nervios porque te da nervios no le saquen el aire nuri démosle démosle así que amigos ya todos tienen inflada la vejiga el globo así que vamos 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 verónica vente para aquí enfrente te voy a explicar qué es lo que vas a hacer niña vaya venir aquí enfrente chicas que te vean los suscriptores verónica tú te quedaste sin vejiga verdad así que verónica vos vas a perseguir a esas chicas y tienes que reventar todas esas vejigas como de lugar oíste cada quien tiene que cuidar su vejiga la chica a la chica que logre salvar esa vejiga durante el lapso de cinco minutos este esa chica va a ser la ganadora o sea te venció porque ya es mucho tiempo para que no se la logres reventar así que sólo vos tenés el derecho de reventar las demás no pueden reventar las a sí mismas así que a la cuenta de tres salven sus vejigas 1 y corran verónica ponete viendo para acá para este lado para que las chicas a la cuenta de tres huyan para que las 1 2 3 verónicas seguirlas y reventar se las a como de lugar ah se las reventaron y mire como quedaron amigos cuidado ahí con las espinas ya con las espinas a nuri se le reventó a nuri se le reventó la vejiga andar a otra inflada y correte ligero tenés entre a la cuenta de 10 si no la logras inflar perdés 1 2 3 4 5 6 la suleima anda corriendo por su vejiga démosle sule seguirlas hey sigala verónica dale no te rindas ya descansó no no se vale ya andan huyendo con la vejiga bye se le reventó espérate y tenemos a bye se la reventaron solo te faltan esas dos presas te faltan esas dos presas en 10 a la cuenta de 10 si no la inflas ya perdés 1 2 3 4 5 dale 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 la tenés tenés a tu presa tenés a tu presa bye te falta tu hermana te falta tu hermana te falta tu hermana Verónica te falta tu hermana te falta tu hermana te falta tu hermana defender la vejiga como puedas porque si en el lapso de 5 minutos salvas tu vejiga ganas en el lapso de 5 minutos si salvas tu vejiga ganas ya no la quiero andar puedes ganar defender tu vejiga como puedas defenderla Zuleima hay que la doy veronica dale Dale veronica Dévole se la van a reventar R 말 vaya la reventó te falta una presa allá esta mira seguile la voy seguile la voz ya no puedo por equito por equita aquí viene Verónica pasate para allá te doy 5 minutos 5 4 no se vale hasta que yo te diga 2 y la agarran Verónica versus Elizabeth solo hasta en esta área de aquí Alexa para allá no te vayas agarrala ya la agarraste dale ella odia las vejigas le dan miedo a ella le da miedo ay dios este fue dale el relevo a las demás Elixa córranla síganla entre todas córrete córrete si en el lapso de 10 segundos no la agarras bueno ya ganó pues démosle bien amigos tenemos ganadora Elizabeth ella salvó más su vejiga verdad la primera vez se le reventó por descuido verdad por una espina porque viene como una culebra así que amigos espero les haya gustado este video el Elixa le tiró a la culebra a la vez espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video 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 un próximo video un próximo video hasta la próxima nos vemos nos vemos no ¡Hola!